Música 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 ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Vamos a seguir Con el Halo Halo Como quieran decirle Ay No sé por qué tengo La idea De que aquí voy a morir Aunque quizás Podría evitarlos ¿No? ¿Cómo es el...? ¡Puq! 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 ¡Maldita! Bueno Bueno, bueno Vamos bastante bien Oye, había otro Súmate Creo que exacto no va a salir por acá Así un besito Y este Este culero nos quiere dar Vamos a ver Bueno, creo que ya Voy a agarrarme en la metralladora porque Como que me va a quedar sin balas de esta Creo que nos dejó por aquí Y no sé quién habla ¿Dónde? Oh, ya vi Ya vi Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Fuck Se mueve demasiado Bueno, ya desperdiciamos una bala No me gusta haber desperdiciado Una bala Estamos todos desperdiciados No Desperdiciamos dos balas No Bueno, vamos Creo que tenemos que ir a buscar Aquee Los que están allá Los que están allá Hay algunos marines Seguen en las montañas De encima de la estructura Ok Ok 1 Mark 5 Vamos a correr ¡No! 2 a 100 biches Ahora Yikes Here comes more Back me up Ay ¿En serio? De culero como que es mala disparando con esa ametralladora Me asustó este culero, no lo había visto Bueno, vamos, ¿qué tendremos que hacer? Esto no tiene objetivos con tu abulador, pero bueno No sé por qué creo que por acá no vamos a poder pasar A ver si sí pasamos A ver, tal vez tenemos que ir arriba Ok Creo que habíamos matado a todos, ¿no? Oigo los disparos, pero no los veo ¿Dónde estarán? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo que buscar más brillantes ¿Son buenos o malos? ¿Son buenos, no? Vamos allá, ¿dónde aterrizó esa porquería? Y Yo estoy aquí Ya subió, no mames, no subió nadie Chicos culeros me dejaron aquí Vamos Ok, no puedo agarrarlo Ok, no lo puedo agarrar Vámonos 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 ¿A dónde tendremos que ir? Por aquí recordó Que había otra entrada, ¿no? Ahí, ahí, ahí Fuck No, señor ¿Por qué han muerto? No fue mi intención, señor Bueno, le quité su sufrimiento Ustedes están detestidos que lo único que hice fue quitarle su sufrimiento Lo que estaba pensando ¿Verdad que su arma me deja balas, no? Creo que sí Creo que sí Así que ahora ya Ya nos podemos ir Supongo que... Nosotros le anunciaron que la Covenant ha localizado y asegurado la Pilar de Autumn La nota de la Pilar de Autumn La buena noticia es que el Capitán todavía está vivo La mala noticia es que la Covenant ha capturado la entirea Comandante de la Especiala de Vida Vamos a correr y encontrar el final de la Vida para que podamos conectarnos al resto de los survivors Vamos, vamos concentración a full para hacer... ¿No murió? Eso es mentira como no murió Gracias Yo supongo que hay que ir... Hacia allí Donde estaban esos con escuditos, esculiores con escuditos Pero... Oye, ya vi, por acá Tenemos que seguir buscando sobrevivientes, yo no entendí Lo que nos dijo, creo que es Cortana, ¿no? Aquí con cautela, nos vamos con cautelita Porque ya no traigo al Franco que se suicidó ahí atrás O no, pero creo que aquí ya había estado Si no estoy mal, aquí ya habíamos estado, ¿no? Creo que voy a ir por el otro lado a ver si encontramos algo Porque según recuerdo, sí, ya... Ya habíamos estado acá Soy medio despistado para... No, no, fuck Estoy despistado para las... Para las... ¿Qué? Para ubicarme Más aquí, no, sí creo que estoy regresando Ando medio pendejillo hoy ¿Qué tal se lo están pasando? Espero que bien, ya estamos en el... Ombliguito Dicen por aquí, hola lonjita Como quieran decirle de la semana Espero que todos anden muy bien Y... pues a... a jugar se ha dicho, ¿no? No, mamá, yo creo que ya me perdí Entonces en teoría entré por acá, ¿no? Más perdido no puedo estar Seguro que acá ya no hay nadie Sí, aquí ya estuve Entonces creo que sí tendríamos que irnos... No, no, no te des la vuelta pinche carcooler Vamos Estas carritas nunca me han gustado Que siempre son algo... Algo difíciles de controlar Ahí Aquí quizás Aquí podría ser, ¿no? No recuerdo haber pasado por esto antes Así que lo más seguro es que por acá sea Vamos Vamos Eso... No me gusta Que no entendí que dónde hay que ir Aquí ya habré estado Ya era... es de donde venimos, ¿no? Sí, aquí es donde estuvimos... Al principio... Ok, creo que estoy muy perdido... Creo que va a haber algo acá... Vamos... Vamos... Tenemos que encontrar un lugar... Si yo me pierdo algo... Fácil en la mayoría de lugares... De juegos... ¿Aquí? No, sí, acá creo que es... O acá... No, no... Acá es de donde vengo... No, no, no... ¿Dónde están? ¿Dónde están? O, no, no, ahí se muerde... ¡Incidió! No, 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 no... No, no, no... No... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Vamos Ah, vamos, súbense al carro Al carro Al carro, al carro, al carro Vamos, vamos, vamos Súbete, súbete, pendejo Súbete Vamos Supongo que por acá sí vamos bien en el camino Porque si no, no hubieran estado esos vivos Si hubiéramos pasado por ahí Ay, entre mal, entre mal, entre mal Vamos a darle, intentar darle a este Ay, murió, si no era ese al que le quería dar Pero bueno, cuando no hay nada más Ay, ya te vi, bitch Creo que tengo que apuntar mejor Vengo Hay que saber tirar Pero está un gente Por la interrupción Pero ya vine Oh, ya, 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 ya No hay nadie más Por acá Bueno, vamos a traer este Pendejo que no se baja Se queda ahí en el vehículo Mistíricamente aquí lo que estamos haciendo aún es Buscando sobrevivientes Creo Ay Pinche árbol, pinche roca No me dejan pasar Ay, creo que fue mala idea Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Mala idea Mala idea, muy mala idea Pésima idea A ver, amigo Te voy a poner en un punto estratégico Para que dispares Yo me voy a bajar también A disparar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bravo, vamos con esto Chinga tú Adrenalito culero Oh, acá mataron a uno O sea, que estamos cerca Esto es un alienígena De broma Oh, ya te vi ¿Quién te dispara, cabrón? ¿Por qué dices de what the? Ya te vi ¿Dónde te pases? ¿Por ahí, cabrón? Vamos a ver Vamos Full concentración Para matar a estos Todos están muriendo Como que son de papel No me voy a caer aquí Porque la cago Este par de putos ¿Qué hicieron? Vamos Vamos a ver ¿Dónde encontramos más? Aquí arriba Oh, me adelanté demasiado a tirar Creí que iba a seguir caminando Oh, no Fuck La cagué La he cagado Fue el número uno Del episodio de Halo Del episodio de Halo Del episodio de Halo Del episodio de Halo Fuck La cagué Tengo mi franco Sí, sí Tengo mi franco Fuck Fue el número uno ¡Veo en el target! ¡Por aquí! ¡Whoa! ¡No más! ¡Ahora no le puedo dar! ¡Muy buen golpe! Ahora vamos a buscar a estos Vamos a ver dónde sale este cabrón Vamos, sal Sal, hijo de tu madre Fuck Nope Creo que ya no hay nadie ahí Oh, ya vi uno Ya vi uno Ya vi uno No seas bitch, ¿por qué te escondes? Ya, dejaste de existir, amigo Voy a ver... No miro ninguna nave aliada ¿Qué tal vez es eso? Este cabrón, ¿qué hace aquí? Bueno Vamos al vehículo de nuevo Y vamos a volver a intentar hacer esto Es que solo disparando y atropellando no creo poder Por eso es que yo prefiero Bajarme Lleva algo para mí Oh, fuck, maldito Hijo de perra Hijo de perra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde están los hermanitos? ¡Mor! ¡Por aquí! Yo sé que hay más Ayúdame a disparar Eso más Oh, yeah Este cabrón Oh, yeah Y su mamá Así dice Y no me ayuda Pinche negro Espérate, no dispares Hijo de perra ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recupera a ti Recupera ti, bitch Recupera te Recupera saya ¡Muño de que hará! ¿Dónde? Vamos a estudiar un tiempo de apuntarles Oh, 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 fuck ¡Eso es lo mejor que puedes hacer! ¡Déjate de count! ¡B***! ¡Este c***o! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡No puedes esconderarme! ¿Se murió? ¡Déjate de count! ¡Ay, murió! Bueno, creo que ya Vamos con el carro, nos vamos a ir a meter ahí A ver qué pecs ¡Ay! ¡Ay! Sí, por aquí Nos tenemos que meter Pero no sé si cabe el f***ing Carro acá Bueno, si no cabía ya cupo ¡Oh, hombre! ¡Habé! ¡Habé! ¡Está en el target! ¿No murieron, no? No No Creo que no pasa Creo que fue mala idea Abajarse del Big Blue y dejarlo ahí ¡F***! Bueno, tengo una idea Vente Vente Vamos a cargar un mismo Bueno, esto es un bug Deberíamos asegurar la área Antes que el dropship llegue Eso es un bug Del juego Ahora ¿No se mueve? ¿No se mueve? Ok Creo que La he cagada Mire que arriba A ver qué Creo que simplemente Tengo que limpiar, ¿no? Limpiar para que llegue la La nave Para mientras iré a caminar Investigar por ahí ¿Qué? ¿Qué encuentro? Ok, en esta Es la única en la que no he encontrado Naves de sobrevivientes Y eso me parece algo Extraño No, pero ya no veo nada más yo Ahí no No, no puedo saltar ahí Creo que la he cagado Un poquito Ok Ok A ver, no hay un disparo De los nuestros ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Creo que fue mi Espero que escuché Creo que ya pasó la nave La verdad y reconciliación Touchdown En un desierto Plateau A aproximadamente 300 kilómetros A la volvía No Bien, ahí viene Aquí viene mi chinave ¿Qué me traes? Espérame que me quiera Espérame que me quiera Que yo sepa que estoy a bordo Estoy a bordo Ya, por fin ¿Cómo me llevan estas bichas? Nosotros debemos irse, lieutenant Y luego necesitaremos Tu ayuda en una misión de rescate ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? El enemigo ha captado Capitán Keyes y están llevando a uno de sus cruzas, La Truth en Reconciliación. El barco está en posición aproximadamente 300 metros sobre el otro lado de este plato. ¿Cómo se puede entrar en el barco si está en el aire? El Corps me dio un rifle, no un wings. Hay un grávito que ferias a la tropa y a la superficie entre el barco y la superficie. ¡Ese es nuestro ticket en! Una vez que entramos en el barco, debería ser capaz de conectar a la señal de la señal de Capitán Keyes. Creo que tenemos que buscar el Capitán Keyes. ¡Hazlo, marines! ¡Va, vay, vay! ¡El Corps no nos pagó por la hora! Pero bueno, gente, aquí la dejamos un... Seguimos... ¡Cállate Cortana! Seguimos en el... ...mames. ¿Ya? ¿Ya Cortana? ¿Ya me dejas hablar? ¿Ya me dejas hablar? Sgt. El Mastro Chief va a cobertamente retirar tantos de los Covenants que pueda. No abran el fuego hasta que escuches que el enemigo vuelva el fuego a nosotros. Eso debería dejar que nos mantenga el elemento de sorpresa. Ok. Creo que no me quieren dejar hablar, pero bueno. Eh... Creo que aquí vamos a dejar este capítulo del Halo. Espero que les haya gustado, que les esté gustando la serie. Está bonita la serie, a mí me gusta. Oh, miren. Oh, qué bonita luna. Bueno, en realidad... Sí, supongo que es la luna. No, pues está bonita. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, gente. Ahí no maman que es esa gran cosota. No la había visto. Pero bueno, gente. Entonces aquí la dejamos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto con ustedes. Es lo que nos gusta. Nosotros nos sentimos bien cuando a ustedes interactúan o les gusta interactuar con nosotros. Entonces ya saben, en la descripción les dejo mis redes sociales. Si les está gustando, ya saben, denle like, comenten favoritos y comporten el video si gustan. ¿Podría matar a uno? Sí, sí puedo. Lo siento, no fui yo. Nadie vio eso. Bueno, pues gente. Me despido. Yo soy GbDiego. Hasta la próxima, gente. Adiós.